Hago una respiración bien amplia, moviendo toda la coordinación pecto-ventral lo más ampliamente posible. Con esto muevo mi diafragma y al hacer esto noto saliva en la boca. Incluso lo puedo decir, inspiro bien amplio y digo, mi boca se llena de saliva. Con la boca llena de saliva digo, mi cuerpo está anestesiado. Y con el bienestar que me provoca esta anestesia psicológica, digo, todo se arregla en mi vida. Cada día tengo más seguridad y tranquilidad. Salgo adelante reforzado. Con cada situación que parece imposible, crezco y me desarrollo. Disfruto cada momento de mi vida. Soy fuerte, soy valiente, soy un campeón. Hago las cosas cada vez mejor. Y el éxito que me corresponde es cada vez mayor. Y así me gustaría que sucediera en todas y cada una persona de este planeta. Gracias.